Informativo Atlanta, en Telemundo Atlanta. Este segmento es patrocinado por Wacovia. Wacovia, una compañía de Wells Fargo. Bienvenidos a Informativo Atlanta, aquí en Telemundo. Soy Jorge Buso y esto es lo más importante. Continúan las negociaciones en el Senado Estatal de Georgia a fin de reestructurar financieramente el sector de transporte público en el Estado. De acuerdo a Jeff Mullins, presidente del Comité de Transporte de la Cámara Alta, ahora faltan por discutir algunos detalles de la propuesta HB 277, la cual dividirá a Georgia en 12 regiones que permitirían que cada región haga un referéndum para decidir si se genera un impuesto del 1% a las ventas para así financiar proyectos en esta área. Y desde las 3 de la tarde se encuentra en sesión la Junta Escolar del Condado de Fulton en la Escuela Elemental Don Wood y para discutir, entre otros temas, los ajustes presupuestales de cara al próximo ciclo escolar. Luego de una reunión a puerta cerrada, dio inicio a la audiencia pública, donde padres de familia, profesores y alumnos buscarán defender actividades extraescolares y evitar mil despidos en la plantilla docente del condado. Y esta semana en Mundo Hispánico, autoridades dispuestas a investigar dificultades en el acceso a Medicaid. Unos ganan y otros pierden. Conseguir cobertura médica para niños ciudadanos puede convertirse en un dolor de cabeza. Lea más al respecto esta semana en Mundo Hispánico. Recuerda que es gratis y aparece todos los jueves. Hasta aquí con la noticia. Siga con nosotros. Somos Telemundo Atlanta. Dale, saluda, Jorge Bus. Informativo Atlanta. En Telemundo Atlanta. En Huacovia te ofrecemos una asesoría financiera gratis.